Dross cuenta tres historias de terror. Ya habíamos visto los primeros dos. Nos faltaba ver este. Acá ya había una grata mejoría en cuanto a la miniatura. Tenemos acá un Dross super esquelético con anteojos. Festival de la blasfemia con su libro. MI LIBRO. Bueno vamos a ver esto. Vamos a cagar para adentro ahora, porque Dross con datos de historias de terror. Vamos a terminar acá todos abrazados, llorando y haciéndonos una a mano cambiada, ¿no? Creepypasta. Mucho volumen, boludo. La niña de la foto. ¿Qué foto? Que alguien me explique de qué foto. ¿Qué foto estamos hablando? ¿Qué foto? Un niño muy joven. Tenía clases de matemáticas. No me creo distrae, pero me gustó. Me gustó que me hayan respondido la de tu culo y mi choto en mayúscula, boludo. Es como gritándolo, boludo. Es con pasión, boludo. Me gusta, me gusta. Muy bien ahí. El Barto 2021 ZAPE. Espera, ¿qué dijo? Bueno, vamos a prestar atención, vamos a prestar atención. Tenía clases de matemáticas. Un niño muy joven. Vamos para ahí. Un niño muy joven. Tenía clases de matemáticas. El es muy inteligente, muy listo, buen estudiante. Un poco tímido, quizás, pero de naturaleza liviana, cordial. Alguien que, a pesar de su temprana madurez y de su brillante intelecto, pasa desapercibido. Faltaban seis minutos para que se terminaran las clases. Estaba aburrido haciendo apuntes. La profesora no estaba diciendo nada que él ya no supiera. y en esa distracción ve por la ventana, pues su pupitre queda cerca de la ventana del salón, de los ventanales, y algo llama su atención. Ahí en la grama, cerca de un árbol, un pliegue, un papel. La clase termina. El niño coge su bulto y baja muy rápido con la esperanza de que nadie más encuentre ese objeto tan misterioso que él vio. Un papel. Consigue a su cometido, lo recoge y ve que en esa foto plegada, al abrirla, le devuelve la mirada la niña más bella que él jamás haya visto. De su edad, aproximadamente, pero largo. Unos ojos bellísimos. Haciendo el signo de la paz con su mano izquierda. El chico empieza a hacerse preguntas razonables. Su mente ya no está ocupada ni por Pokémon, ni por el Xbox, ni por el PlayStation, ni por internet tampoco. La niña de la foto es dueña de todos sus pensamientos. ¿Cómo te pone un poco nervioso la música de fondo? Me la quedé escuchando bastante atento. Tanto es así que al día siguiente, con la foto en mano, y con la esperanza de que por algo fue que la encontró en los predios del colegio, comienza a preguntarle a sus compañeros de clase. ¿Has visto a esta niña? Todos les dicen que no. Llevado por la desesperación incluso acerca de los profesores, a los que jamás le habló fuera del salón. Señor, ¿Usted conoce a esta niña? Señor, ¿Usted conoce a esta niña? Profesora, ¿Usted conoce a esta niña? Todos le dicen que no. El muchacho se encuentra devastado. Bien. Ante el hecho de que haber encontrado esa foto de una niña de su edad en el colegio, no fue más que una coincidencia. Pero, esa noche, y habiendo invertido muchas horas del día pensando en esta chiquilla, él se despierta en la madrugada, gracias a unas risitas, unas risitas de niña. El muchacho está muy atemorizado, obviamente. Tan es así, que se queda arropado hasta la boca, y no se levanta. Está bien. Al día siguiente cuando se despierta, wow, tiene muchas cosas en que pensar. Es imposible no relacionar una cosa con la otra, ¿verdad? Lo que pasó anoche con la foto de la niña. ¿Será una coincidencia? No lo creo. Las risitas eran de niña. La obsesión lo puede más que cualquier otra cosa. Foto en mano va y le pregunta a su hermana. ¿De casualidad? Un tiro al aire. ¿Has visto a esta niña? No. El niño entonces va y toca la puerta de las casas de los vecinos. ¿Usted ha visto a esta niña? No. La búsqueda cada vez se encuentra más patética porque es improbable. Pero está obsesionado y está enamorado de la niña de la foto. Ok, ok, ok. Va por sus lados. Un día es triste para él. Así que se va a la cama. Y nuevamente, en la madrugada, lo vuelve a despertar la risita de la niña. Y él vuelve a pensar, será ella. Está aterrorizado, pero quizá un poquito menos. Y es entonces aquí cuando, en ese encrucijado humana, el miedo se las ve con la obsesión. Y la obsesión gana. El niño se levanta de la cama y se asoma por la ventana puesto que, a pesar de que no sabe exactamente de dónde vienen las risitas, algo es seguro, son de afuera. Afuera, las risas. Se asoma, ve y escucha las risitas un poco más fuerte. Decide jugárselas ante lo desconocido, así que baja las escaleras sin hacer ruido para no despertar a los padres. Abre la puerta de la casa con las llaves y sale. Hace frío. Vuelve a escuchar las risitas esta vez más fuerte. Lo que lo obliga a caminar un poco más, a ver si logra ver de dónde proceden, de dónde vienen. Escucha las risitas una vez más. Lo lleva a la calle. Y en la calle, los faros de un auto le alumbran la cara y lo atropellan. Muere al instante. Su cuerpo rueda por el parabrisas y salta. Y cae aparatosamente en un charco de sangre que cada vez se hace más grande. El conductor, que está ebrio, pega el frenazo, se baja del carro con el corazón aquí. Se arrodilla ante el chico y toma la mano de él para quitarle la fotografía que tiene. En su desesperación, mira la fotografía y este señor observa a una niña bellísima. que está haciendo así con la mano. La verga. Yo estaba a punto de decir, más te vale que esto tenga un buen final porque ya me estoy aburriendo. No me gustó, no esperaba eso. Me gustó, me gustó, me gustó, me gustó, me gustó. O sea, te digo, está bueno incluso como para hacer un corto. Un corto así, bien elaborado. Porque no sería tampoco difícil hacer un corto así. No habría que hacer una gran inversión, ¿no? Me gustó, me gustó, me gustó el final. Me gustó el final. O sea, está bien, está bien, está bien. Con un buen final es como que justificás toda la narrativa, ¿no? Una narrativa de ocho minutos que ya me estaba repudriendo, sinceramente, boludo. Está bueno, está bueno, boludo. ¿Por qué no vienes a mi casa? ¿Por qué no vienen? Vengan. Vengan y estamos todos juntos acá. Faccionando vídeos, ¿no? Si tú le preguntas a la persona adecuada, él o ella te va a garantizar que esto que te voy a contar ahora sucedió una vez en los Estados Unidos. Bueno. Todos sabemos que ya a los 15 años uno no se chupa el dedo. Es un hombrecito. Este es un muchacho de esa edad muy moderno, muy sociable, que maneja sanamente parte de sus relaciones sociales a través de Internet. Cuando él sale de la escuela, se comunica con sus buenos amigos por el messenger de Hotmail. Hora para cuadrar una cita para ir al cine. Hora para cuadrar otra cita para ir a una fiesta. Hora simplemente para conversar. Pero este muchacho en particular llegó algo contrariado a la casa, puesto que su mejor amigo no había ido a la escuela ese día. A pesar de la contrariedad, no es algo extraordinario, ¿verdad? A veces no vemos a nuestros compañeros en la escuela porque están enfermos. Sin embargo, él nota que su mejor amigo está conectado en silencio. Y hay algo quizá, quizá un poco extraño. No lo ha saludado. Simplemente está en línea. Ve su nickname ahí. Época del messenger, ¿no? Así que decide tomar la iniciativa. El MCN. Le dice, hola, ¿cómo estás? ¿Por qué no fuiste hoy a clases? ¿Qué carajo te importa? Le respondo así. Sin embargo, ese suceso anterior que les acabo de mencionar, que es un poquito raro. Que no se corresponde quizá a la conducta de una persona que siempre nos saluda cuando nos ve en línea. Se queda muy pequeño porque se le suma algo que ya empieza a tocar un poco los nervios. Recibe una respuesta como a los tres minutos diciendo, ¿Quién eres? Y luego otro mensaje más rápido que el anterior. ¿Cómo te llamas? Nuestro chico de 15 años se queda sorprendido. ¿Quién eres y cómo te llamas? Qué raro. Por supuesto, no siente miedo y esto que acaba de pasar, a pesar de ser raro, no es tan extraordinario. Pero vamos a ver. El papá no puede ser porque, estemos claros, es su mejor amigo. El papá lo conoce muy bien y lo ha tenido en casa varias veces para cenar o almorzar o incluso quedándose en la noche. La mamá tampoco. El hermano mayor tampoco. Menos todavía. Un tío. La mucama. Suena extraño. Así que decide replicar el mensaje respetuosamente. Puesto que quizá a su amigo le esté jugando una broma pero quizá sea otra persona. Sin embargo, ya hemos aclarado, tiene 15 años, no tiene un pelo de tonto. Así que escribe. ¿Cómo que quién soy? Soy yo. Pero la réplica que recibe le hiela la sangre. Dice. ¿Sabes dónde vivo? El chico responde simplemente que sí pero con mucha cautela. No puede hacer nada a través de una computadora. S y sí. Y la respuesta llega muy rápido. ¿Por qué no vienes a mi casa? Seguido de una carita feliz. Bueno, está bueno porque ahí vaya... Va yendo por los lados que a mí me gusta, ¿no? Me gusta, me gusta, me gusta, me gusta. ¿Por qué no vienes a mi casa? Una persona que primero no sabe quién carajo sos. Te pregunta el nombre. Te pregunta si conoces a esa persona. Evidentemente, o es una broma. O sea, es lo que yo pensaría. Época del MCN. No sé quiénes de acá han utilizado el MCN. Yo tengo historias muy locas con el MCN. Porque yo, imagínense que viví prácticamente... No sé cuándo inició el MCN, cuándo arrancó. Pero lo viví y todo eso. Una vez me lo hackearon. Después les cuento esa historia. Es tal la impresión del muchacho que decide simplemente cerrar el messenger. Pero el coco le pica. Ya que su amigo vive simplemente a 5 minutos de distancia en bicicleta. Sape. Muy bien. Logra convencer al papá de que lo lleve en el carro para más seguridad. Fastidia al papá hasta que éste accede a llevarlo a casa de su amigo. No quiere ir solo. Lo lleva. Y cuál es la sorpresa de ambos de que consiguen la puerta entreabierta. Y cuando... Para mí... Para mí... Para mí que entran y el pibe está descuartizado, boludo. Y que la persona que lo mató estuvo hablando con el chico este. Para mí es eso. No sé si... Me parece que va por ahí. Los dos... Le empujan. Se encuentran con la masacre adentro. Sabía, boludo. No había venido, boludo. Por lo menos se ve a la mamá desplomada en las escaleras. Con un largo camino de sangre que viene de arriba. Sape. La señora tiene un codo roto. Puesto sobre su cuello. Muy bien. Obviamente fue arrojada con fuerza. Trabajo bien hecho. Por supuesto. El padre le pone rápidamente la mano en el hombro al niño. Lo saca de la casa. Y llama por celular. A las autoridades pertinentes. En este caso al 911. La policía llega a la casa. Se arma un barullo. Y para hacerse las cortas. Resulta ser que descubrieron que la familia, por las pruebas forenses, había sido asesinada la noche anterior. ¿Qué tal? O no. Hay que verificar. Ahí queda la intriga de quien carajo le escribió al pibe. Quien carajo le respondió en el MCN. Si fue él asesino. O si fue un espectro. Un fantasma. Un ser Del más allá, ¿no? Está buena, está buena esa historia Tío, también está, es una historia como para Hacer también un pequeño corto Me gusta, y ahora viene la de El espejo, el espejo CDT Que Dross cuenta historias CDT Dice, cuenta tres historias CDT, estaría bueno, ¿no? Estaría bueno, a mí Lo que me había pasado es que le decía Una vez me hackearon el MSN, en la época del MSN No sé, esto habrá sido año 2006, boludo Sí, tendría 15 años 16 años por ahí Fue muy loco, boludo Un día entré al MSN mío Y no O sea Se conectó, entró Y entró un chat, digamos, entró una cuenta Que no era mía, o sea, entró una cuenta totalmente diferente Y no podía Interactuar con nadie, o sea, fue loquísimo No podía interactuar con nadie, y me escribía O sea, me aparecían mensajes de gente que yo ni conocía Cerré el MSN, lo volví a abrir Y me acuerdo que al rato me escribe un flaco No sé si era un flaco o qué Pero me escribe, me aparece un cartel Diciéndome que Él me había hackeado Y que quería dinero Claro, dinero a mí, boludo Si yo no tengo 15 años, boludo Tenía, qué plata iba a tener No tenía ningún lado plata Y le expliqué la situación, boludo O sea, me permitió escribirle Podía escribirle Era el único que le podía escribir Y le dije La verdad, boludo Yo no tengo un peso No tengo nada No tengo plata Bueno, no me respondió Pasaron dos días Y me volvió O sea Dos días después Volví a entrar Y como si nada O sea, no No, no, no Como si nada Fue lo más loco que me ha pasado en el MSN O sea, lo loquísimo No me acuerdo si fueron dos días después O fue el mismo día A la noche Que después entré Y estaba todo bien O sea Se dio cuenta que Que en ese momento Era un muerto de hambre Yo, boludo Pero Pero es que también, boludo Mis contactos eran Mis amigos de la secundaria, boludo No sé qué flashó el chavo Que yo era un empresario Se habrá fijado O sea, habrá visto el MSN Y dije No, este es un muerto Mirá Los virgos que tiene de amigos, boludo Terrible virgo es este Vamos a devolverle Vamos a devolverle el MSN Por lástima me lo habrán dado, boludo Más o menos Sí, pero fue una de las cosas muy locas que me pasaron Después nunca más Nunca más me han hackeado Ni nada de eso Jamás Fue la única vez en toda mi vida En el espejo Era el charabuco Puede ser El de Tinder Exactamente Lo que les voy a contar a continuación Le pasó a un amigo mío Y quiero aclarar de antemano Que él Ni está loco Ni tiene problemas Mentales De ningún tipo Yo Pongo las manos en el fuego Por él En contra de todas las normas Del Feng Shui En el cual Él, tal como yo No cree Tiene un espejo Enorme Colocado Al pie de la cama Sobre la pared Encima del televisor Una noche Él abre los ojos Según recuerdo Quería ir al baño Y Ve Por el rabillo del ojo Que Desde el espejo Hay un collage De caras desfiguradas De aspecto asqueroso Horrible Como si les hubieran cortado Quirúrgicamente La piel Y las hubieran estirado Y tuvieran algún tipo De vida siniestra E inenarrable Todas juntas Una contra otra El infierno Viéndolo con la tensión Vio el infierno Chavones Él Salta de la cama Grita Prende las luces Obviamente A partir de aquí Ya no ve nada más Ah, estaba como loquita Y Como la mente Viaja a la velocidad De la luz Él recuerda Que muchas veces La mente Le juega jugarretas A uno Por ejemplo Él sabía De una señora Que una vez Creyó que Tenía una cucaracha Gigante En el cuarto Pero Al día siguiente Se dio cuenta De que Esta cucaracha Gigante No era otra cosa Que La consecuencia De tener La mala costumbre De dormir Con el televisor Encendido ¿Por qué? Cucaracha gigante Porque vio Una propaganda De un Mata cucarachas Y en algún momento De esa propaganda Reconoció A la dichosa Cucaracha gigante En una escena En la que Uno de estos animales Horribles Caminaba por el lente De la cámara La mente Puede jugarle Bromas Muy pesadas Y muy crueles A uno En esa Miel espesa Que es la frontera Entre estar despierto Y el sueño Si Hay algo que se sale De control Aquí adentro Que no Entendemos Y él pensó Que se trataba De esto Con toda la razón Lo que por supuesto ¿A cuánto nos ha pasado Ponerle No sé A la noche De flashearla mal Tipo Ver en una esquina Un rincón Algo Y pareciera No sé Un monstruo Lo que sea Un fantasma Y cuando Y cuando Prende la luz Te acercaste Y te das cuenta De que era Ropa Que estaba Puesta Estratégicamente Para pegarte Un gran cagazo ¿No? Eso Concretamente Eso me ha pasado Muchas veces Muchas veces Me ha pasado Ya perdí la cuenta A veces Que me pasó Esto no le quitó El susto Su corazón Le latía Muy rápidamente De más está decir Que no pudo Volver a dormir Hasta que Amaneció Se quedó viendo La televisión Y También se quedó viendo De rato en rato El espejo Con un resentimiento Muy grande No lo conozco Es anime Él es una persona Muy lógica Y como toda persona Lógica Seguió Por sus instintos Inteligentes Él quitó El espejo Pero no lo quitó Por ninguna superstición O por lo menos Eso es lo que Él quería pensar Él lo quitó Simple y llanamente Porque no quería Condicionar a que El cerebro Le volviera a jugar Una de estas jugarretas Tan horribles No fuera a ser Que se volviera a despertar Con ganas de ir al baño Y volviera a ver La misma imagen Más cuando se había Pasado Todo el día Pensando en ello Así que sí Descuelga el espejo Y lo pone En el último rincón De la casa De cara A la pared Apoyado en el suelo ¿Cuál es su sorpresa Que él se vuelva A despertar esa noche? Lo primero que hace Con mucho miedo Es ver Sobre el televisor No está el espejo ahí No hay nada Y se fastidia Y se pone muy bravo Porque cree que es Como una especie De niño El que ya se condicionó En verdad El susto había sido Muy fuerte Tan es así Que yo recuerdo Cuando él me dijo Que de haber tenido Unos 20 años más Se hubiera muerto De un infarto Ahí mismo En el acto Sobre la cama Bueno Pasa el tiempo No duerme bien Hasta que un día Explota Grita y llora Cuando finalmente Logran tranquilizarlo Ah, bueno Me está dando sueño Y cuando finalmente Logra articular Su historia Él Hasta el día de hoy Jura Que fue verdad Él se estaba Bañando El agua era caliente Del vapor subía Impregnando Todas las superficies Vidriosas Sale de la regadera Se está secando La cabeza Levanta los ojos Y ve que Sobre su espejo Hay colocado Un mensaje a dedo Que dice Extrañamos verte dormir Ok 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 Tengo entendido Que después Se pone muy bueno Esto Así que Lo voy a seguir viendo Obviamente Eh Hasta ahora Creo que La que más me va a gustar Y El anterior Que habíamos visto Estaba bastante bueno Dos cuentas historias De terror Parte 2 Creo que ese Es el que más me ha gustado No recuerdo que historias Habían Pero Recuerdo que el video Me entretuvo bastante Eh Bueno Está bien Está bien Voy a tener que acostumbrarme Un poco más Tal vez Acá Son esas cosas Que no sé Qué bien Qué acotar O qué decir Cuando lo estoy viendo Él Eh Y es puramente Escucharlo Así que bueno Vamos a ver Cómo va evolucionando Esto Porque Evidentemente Tuvo mucho éxito ¿No? Vamos a ver después Cómo es con historias de terror Parte 4 Ustedes Cuando ven estos videos de Dross ¿Cómo los escuchan? Yo me los Yo me los pongo Para dormir Hasta que no acaba No duermo A mí me dio un poco de sueño Te digo Me dio un poco de sueño Es que sí Habla lento Habla lento Y No sé Me da un poco de sueño Me embola un poco también No te miento Pero Vamos a continuar viendo Obviamente que sí Obviamente que sí Subtitulado Subtitulado Gracias.